¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Trate de darle una vuelta como de valor estético nomás. Nada, hasta que sentí que tenía que hacer algo como un poco más de fondo. La primera foto es un brazo que sale de dentro de esta barrica que eventualmente voy a intentar hacer que emule como una opresión. Va a ser como una especie de jaula. Y dentro de la jaula sale un brazo con símbolos como mapuche tratando de escapar de esto. Sale una pierna y trata de empujarla, botarla, escapar de esta barrica que parece como un fuerte, porque tiene como unas huinchas metálicas y se trata de hacer algo que entre comillas diga algo que tenía que decirse. Y aparte algo como estéticamente bonito. Para mí es mucho más cómodo trabajar en estudio. Yo pruebo trabajar digital porque de lo siguiente como el resultado de la foto lo estoy haciendo todo el rato pensando en cómo lo voy a manipular digitalmente después. Pasándose 20 años y veis todo el trabajo que hiciste para atrás ahí tú podís decir ya, esta era mi línea y así funcioné. Pero ahora estoy como en período de investigación con respecto a eso. Idea que tengo la vais registrando y ahí te vais buscando todo el rato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!